Música Ni el frío ni la suave llovizna mermó el entusiasmo de los más de 300 atletas que participaron en la tradicional corrida de fiestas patrias. El alcalde Antonio Rivas dio una partida a la competencia desde el barrio cívico en el sector estación, la que incluyó 8 kilómetros hasta el recinto de las ramadas en el club independiente. El jefe comunal reconoció el entusiasmo de los deportistas y el apoyo permanente del municipio en estas actividades. Cuando uno ve con adultos mayores y además niños, en este volumen y en las condiciones climáticas que siempre les enfrenta a ustedes, entonces esto tiene sentido. Pueden invertir, porque además uno ve que el fútbol no es el único deporte que tenemos que hacer. Tenemos que hacer mucho más deporte y Chihuayante no está siempre. Tenemos selecciones de campo, de básquetbol, de bimbón, entre otros, y el respaldo decidido permanente del municipio. 8 fueron las categorías en las que compitieron deportistas no solo de Chihuayante, sino que también de Coronel, Concepción, San Pedro de la Paz, Taucahuano, Tomé, entre otras localidades. En esta versión, la novedad fue la categoría Guasos Running, en versión damas y varones, la que consistió en correr vistiendo el traje típico de Chile. Violeta Paredes de Talcahuano, vistiendo un floreado vestido de china, aunque con zapatillas, se adjudicó el primer lugar en damas. La primera vez que corro vestida de Guasa, llevo harto años corriendo, pero de Guasica, primera vez. ¿Cómo viste la competencia, cómo viste la actividad realizada hoy día en Chihuayante? Súper buena, estuvo bien la organización, o sea, lo principal que los runners siempre pedimos es que haya un circuito bien delimitado, entonces eso era súper bueno. La hidratación bien, así que súper bien. Contenta por la corrida. Los competidores, muchos de ellos, rostros frecuentes de los eventos deportivos de la comuna, valoraron la excelente organización que estuvo a cargo de la Oficina Municipal de Deportes. Se recorrió antes en Chihuayante y realmente hoy día estuvo estupendo el recorrido, la hidratación. Bueno, feliz y contento también por mi lugar y por representar a mi comuna también. Me encantan las actividades que se hacen aquí en Chihuayante porque son bien organizadas. Además, reconocieron que las fiestas patrias no solo consisten en tomar alcohol y comer en exceso, sino que también una oportunidad de hacer actividad física saludable.